Y ahí está una leyenda tilapia, en realidad en esta pecerita hay dos, pero el otro está escondido, así que mientras tanto este se alimenta de larvas de mosca común. Es un alimento que naturalmente comen ellos en su entorno y pues además es altamente proteico. Se produce con desechos orgánicos y no cuesta nada para alimentarlos.